Es el día internacional contra el dengue, atención y sobre todo mucha responsabilidad para evitar este mal y está aquí con nosotros nuestro gran amigo, ya el doctor de cabecera de Vuelve a la Vida, el doctor Noé de la Cruz que antes que otra cosa, públicamente agradecemos de corazón su tiempo con tantas ocupaciones que tiene platicarnos, doctor, para tener un poquito más en claro, aún que no la gente, mucha gente no lo sabe y podemos prevenirlo ¿Qué es el dengue? ¿Es una enfermedad? ¿Qué es el dengue? Claro que sí, muchas gracias, buenos días a todos. Sí, en efecto, la enfermedad por dengue como tal es una enfermedad transmitida por vector así se llama, se clasifica dentro de las enfermedades transmitidas por vector, que no es más que una enfermedad que requiere un tercer organismo para transmitirse no se transmite de manera directa, no se transmite de un humano enfermo a uno sano, se transmite en este caso como todos lo sabemos y la campaña a nivel federal ha sido muy enfática en eso, a través de la picadura del mosquito, en específico aedes aegypti esta enfermedad es endémica sobre todo a nivel tropical, en nuestro país no es la excepción, desde toda la costa del sureste prácticamente, desde Veracruz hasta Quintana Roo y es una enfermedad que habitualmente repunta con las lluvias ¿Por qué? Porque el mosquito habitualmente prolifera, se reproduce y crece su población con el agua limpia estancada es muy importante decir agua limpia, porque tiene esta característica de que prolifera y aloja sus huevecillos, crecen las larvas y todas las fases en agua limpia por eso es que durante las lluvias el agua que se almacena en hojas, en llantas, en recipientes, son focos de proliferación es por ello que la campaña siempre, siempre se recomienda la descacharización que no es más que evitar los acúmulos de agua en casa, en negocios, en empresas, en patios donde pueda proliferar, porque entre menos mosquitos haya, mejor controlemos esta población menos probabilidades de transmisión hay entre un individuo con la enfermedad y uno sano por lo tanto esta enfermedad obedece a una arbovirosis, es un grupo de virus, es una enfermedad viral que habitualmente crea un cuadro sin síntomas de 2, 3 hasta 5 días y posteriormente inicia un cuadro con síntomas, los síntomas habitualmente son fiebre por arriba de 38.0 dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, dolor retrocular y algunas ocasiones diarrea pero sobre todo estos principales síntomas, los que mencionamos son los que casi siempre se presentan en los pacientes no obedece a ningún sexo, a ninguna edad en específico, cualquiera que esté expuesto a la picadura del mosquito va a ser una persona en riesgo Ojo, es directamente del mosquito, no transmisión de persona a persona y ojo también con esta estadística, al año 390 millones de personas en el mundo se contagian de estos aproximadamente 500 mil son dengue hemorrágico, que es el más pesado y anualmente 25 mil personas fallecen por el dengue tipos de dengues y recomendaciones en general para nuestro público, doctor Sí, el dengue se clasifica en dengue grave y no grave y el no grave se clasifica en dengue no grave y dengue no grave con signos de alarma esta clasificación de dengue hemorrágico ya no se usa sin embargo nosotros a nivel hospitalario y en consultorios la utilizamos para identificar a los pacientes primero hay que hacer una confirmación serológica con estudios de sangre una vez confirmado este cuadro, tras la sospecha clínica al paciente se cataloga en estrosurrubro, si tiene signos de alarma como datos de fragilidad capilar el paciente tiene hemorragias gingivales rectales a nivel de orina en nariz, en ojo, en moretones incluso se harían datos de alarma y ya el dengue grave como tal ya es un cuadro que se atiende meramente hospitalario donde la vida del paciente está comprometido porque ya entra en un estado de choque recomendaciones, la descacharización en domicilios y sobre todo no automedicarse porque el dengue tiene la particularidad que hay un grupo de medicamentos que son de uso común que no podemos utilizar, el grupo de los aines y los alicilatos no los podemos utilizar por el riesgo de disminución de plaquetas en nuestro organismo por ello es que lo principal y lo recomendable siempre va a ser ante el primer síntoma, consultar al médico de cabecera ir a la unidad donde ustedes gusten para posteriormente ser evaluados por un profesional de la salud identificar si es un cuadro sospechoso y hacer la confirmación de la enfermedad agradeciendo mucho la atención y su espacio y el doctor no es de la cruz Guzmán y el doctor no es de la cruz Guzmán